hay muy buena gente acá en el otro lado 999 en un nuevo gameplay de player place y me trabe el principio y buena gente acuérdense de que porque estoy subiendo esto otro día si lo subí ayer de tranquilidad lo explico ahora que de lo que pasa es que realmente pérdida un juego que me encanta pero me encanta me encanta me enganche mucho y casi todo el mundo apoya paper place así que por eso lo estoy subiendo más diariamente pues yo siempre estaré de subir un juego que a todo el mundo le gusta y caminan a mí también me gusta a ver por qué nos dieron inspector el nuevo director del mda no está satisfecho con el grado de escrutinio aplicado a los extranjeros de bien adelante todos los pasaportes foráneos deberán poseer una tarjeta de identidad lo que figura a su altura y peso y apariencia física capítulo documento más vamos a ver esto y si vieron el último empleo mucha acción hubo muchos tiros mucho golpe mucha bomba tuvimos muchos traficantes de todo paso de todo así que te vamos a pasar por eso la primera listo tome esto si se lo damos a cada ingeniero nos dan me cago en eso hasta que dice pagamos más que el gobierno quiero trabajar aquí soy ingeniera no no soy ingeniero pero aquí no son hombres nada si puede ser que se atraú a ver usted es hombre o mujer esa pregunta que viene no te voy a poniendo que no no te voy a poner que no acá a ver esperen otra cosa que me dijo mucha gente es que son mujer son mujer dios mío una mujer imposible hay un problema en su documentación de que está hablando no la voy a detener no voy a negar ahora les digo porque ahora le explico esperen que antes quiero ver si su permiso de entrar está bien voy a igual no me importa porque se fue fuera 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 ahí perfecto a ver vamos a seguir qué pasa quién es este idiota es el que es el que no nos pagó esto ahora le voy a explicar porque no tengo gente lea bueno que no quiero tener gente porque me di cuenta de que a cada persona que deniego no importa la tengo que detener a cada persona que denego me da un dólar deporte me da 5 dólares me dan porque por cada persona que hago bien me dan 55 art stock dólares le vamos a decir así dan 5 artes dólares y y pero cada vez que tengo a alguien tengo que tener a dos personas para que me den 5 artes dólares así que por eso estoy deteniendo gente porque realmente no me da igual siente por favor se buena falta de permiso de entrada bueno tu pasaporte conseguimos estas cositas de que hace como compararon a llevar todo si tu pasaporte tenga dios mío y ven esa jaja javier poder ser diplomática republiar en pero no estás no está en tarjeta de identidad pues se ve que son diplomáticos no necesitan nada así que me va a pasar que te quiere por tus oye diplomático como ser no a ver oye tío he perdido mi carnet bueno creo que me lo robó el vestuario esperemos en el partido que ahora tengo que volver a casa yo estoy de donde eh fútbol realmente no me gusta mucho el fútbol pero bueno pero déjelo es fanático si se lo robaron pues se lo robaron no es su culpa no falta de hoy y bueno ya sabía ingeniera toma la voy a dejar pasar porque igualmente si me sale mal me dan 5 dólares igual así que por por lo del por lo de lo que llamo ingenieros sea buena sea buena sea buena sea buena sea buena si es buena a ver esto es opo mira un poco turismo un par de semanas esto está bien esto está bien esto acá también está bien 50 que pasó acá no sé si es el nada nada no me quedo a ser otro hombre bomba otra persona que tenga bomba y listo selfies no si selfies a ver parece que se lo engordó bueno listo tome señora pase está todo bien con usted tome pórtese bien siguiente igual gente realmente este juego me enganchó muchísimo por eso es que lo quiero subir diariamente porque realmente me gustó mucho no es que un poco me gustó muchísimo con lo que me ha gustado conocer la suerte que solo unos días no le toca pero la mierda eh francisco corre corre francisco mira soy tan malo que no te dejo pasar listo te vas bah sabía que no funcionaría listo fuera a ver vamos a ir ah si me era malo ah a ver tránsito pelo largo igual es una mujer una capture capture uy qué pasó acá qué pasó acá me han cambiado el nombre hace poco es mucho más lindo iliana que capture a ver o capture no sé a ver perfecto pase señora ahí perfecto igual como le decía es que realmente este juego me tiene súper enganchado que me gusta un montón me gusta lo de sí me gusta lo de tomar la decisión me gusta todo este juego me encanta me está encantando a ver a ver a ver a ver a ver a ver no no por motivo bueno voy después de otro país César realísimo realísimo César ehm esto está bien esto también está bien pero rizado qué de rizado tiene esto a dónde lo han rizado acá como ya le dije nos vamos a fijar acá ah sí está bien ehm pase señor tome pórtese bien siguiente a ver vamos a seguir vamos a seguir que quiero que en este coso también haya bueno en este gameplay haya muchos capítulos bueno no muchos capítulos qué idiota que soy haya muchas cosas muchos tiros mucha acción frente al da ehm ruben extra no extra ruben cuánto dijiste turismo dos semanas sí 80 kilos 186 sí sí perfecto pase señor pórtese bien cuelga que salí la pared nah pero yo pensé que ya era lo último o sea ciudad de expirada me toca bien el paso adiós uy maestra de la vida te falta a ver regla acá esta identidad para extranjeros ¿dónde está el tarjeta de identidad? aquí está como cabeza rapada qué derrapado tiene esto se aparece algo que ocurre en la descripción he cambiado bueno sí es fácil así he cambiado ahí perfecto aquí tengo mis huellas acá es todo perfecto tome tome y tome pórtese bien señora si no la vamos a castigar a ver vamos a ver qué más hay acá termina el coso y vos por allá el último te voy a dejar nada joda cómo te voy a dejar agiendo octobalis eh no no tengas no tengas una bomba por favor ey por favor en serio no tengas bombas basta de bombas selfie selfie bombas no bombas no bombas no bombas no bombas ay dios mío por qué la gente hacía acá ahí tenés creo que sé si te equivocaste salí acá qué está pasando rajada acá fuera fuera ahí pero es que dios mío por qué por qué acá la sogra muerta jornal ahorros luego sé que se mueran no bromas cómo se van a morir son mi hija iji eh qué es esto ah si él está falta una cosa eh el logro lo tengo ahí ratosca paraíso criminal va nuestro país tiene una dudosa reputación repuglia repuglia nega la entrada de la informadora antigrio a ver a ver qué pasa 6 de diciembre de 1982 el ministerio de justicia el ministerio de justicia su sistema de nuestro apoyo los voltines diarios escondrán a partir de un listado de los tres criminales internacionales más buscados compadre imagínate la lista literalmente como de sospechosos que le toca leo el 100 completo oh estos son como los de búsqueda y captura ah entonces nos lo tendremos que guardar acá ahí acá está bien no lo voy a poner acá ahí perfecto para que se vea bien vamos a dejar las cosas así siguiente a ver empezamos con el segundo día de trabajo a ver con un motivo de su viaje a ver no denis william william dennis dios mío empezamos más allá si me estás riendo como ella te voy a violar te voy a violar tenemos que hacer algunas preguntas no tengo nada que decir no tengo nada listo qué curioso es que haya venido aquí justo con el... ah justo ¿cuál es? fuera fuera a ver a ver vamos a ver qué pasa abrite no voy de paso pelo corto pelo... pelo... pelo corto de 2 kilos Alexander... Alexander Tusa que... todo bien maestro pasa a ver por esto se vean señor siguiente a ver no, no, no mal está mal por qué a ver tenemos que buscar a esta señora otra bomba que no sea ni bomba ni droga por favor que se lo haya aumentado de peso por favor hey, a ver esperen quiero ver algo qué pasa si desactivamos los desnudos qué pasará por qué ah qué estupidez a ver es que dios ah, ahí cambia es que dios mío por qué qué pasa esto por qué tiene una una droga ahí en el medio de la cabeza ni arma ni contrabando querida andate acá no sabes nada listo te vas acá qué está pasando afuera fuera ahí, fuera siguiente y bueno, acá vamos a seguir porque somos muy duros son más duros que la leche ah que tiene dura la leche tengo trabajo aquí que sea ingeniero que sea sí, toma soy ingeniero y te dejo pasar porque soy ingeniero porque igualmente gano los 5 los 5 artox dólares es siguiente sí sí se ve que todos los ingenieros son buenos por ahora hombre tú es inquieto tránsito un par de semanas tránsito así así este está todo perfecto pase y listo muy bien siguiente siguiente realmente este lo voy a hacer de 2 días porque de 3 este no todos este no lo voy a hacer nomás de 2 días porque uy eh déjenme hablar que este lo voy a hacer de 2 días porque realmente 3 para ahora no como que ya no estamos para dar vuelta el juego y no quiero que termine esta serie bueno a ver vamos a seguir con un play ¿eh? he cometido un pequeño error abrame mis documentos tome señor no, bromas como tome lo detenemos que está pasando he cometido un pequeño error tenía dos pasaportes ahí vamos seguimos a ver que pase la siguiente persona yo sé realmente no sé por qué la gente se queda yo si estoy en una aduana y veo que se están llevando gente me voy y ahí al toque apenas veo eso yo voy a confiar en vos y te voy a dejar pasar no no lo voy a dejar pasar no sabes de las cosas mira estaba por confiar en ella justo vi esto este documento ha caducado ¿qué? no puede ser sí, sí puede ser ahí listo la de acá no me falta una cosita de ingeniería uy te falta mi destino tomo el reglamento ehm gente de identidad no, no encuentro tarjeta de identidad yo no tengo eso bueno no hay problema no pasa nada estamos muy bien tenemos mucho dinero nuestra familia vive bueno, acepto mi suegra que la maté a propósito ricky ricky el en un par de semanas a ver este se va bien ricky uy ricky el darius ¿eh? ¿qué nombre es ese? ehm es como que miren, miren esto así para dárselo directamente puedo hacer muy bien señora no, es así muy bien señora no va, paper please acá siguiente para le vamos a decir siempre hay que avisar oh no yo voy a ver viejito con lentes siempre que viene alguien así me acuerdo del viejito ¿quién es el viejito? véanlo anteriormente en play y van a ver acá la entrada no está garantizada te voy a te voy a dejar pasar porque me hacía acordar el viejito nomás solo por eso pasa toma chau viejito con lentes que quiso ocultar su identidad yo solo quería ver al viejito siguiente por favor ¿cuál es el motivo de su viaje? vengo a visitar a unos friends me quedaron un par de semanas a maternicolas nicolas maternidad ah cuac y vamos a dejarlo pasar pase señor muy buenas adiós muy buenas siguiente a ver acá tiene todo esto yo voy dejando pase a todo el mundo ehm yo soy algo yo soy el mejor de la aduana me trabé 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 nos trabé tiene que irse No, ahí perfecto Pase Pase, señor Con capuchas Que parece el de Zika Esta cosita de Zika al final me dijeron para qué Pero no sé cómo usarla yo ¿Cuál monta de su baja? Uy, qué rápido Eh, como que pasa más rápido si le hago flip Permiso de entrada ¿Dónde está tu permiso? ¿Dónde está? Me pone realmente muy, muy tenso Me voy a ver aquí Ronald, Queen, Queen, Ronald Ah, cuac Hombre Esto venció Venció, señor ¿Eh? Ah, era 1893 Pero si no me di eso Va Vamos a pasar Ahí tienes Por eso Siguiente Vamos, un ingeniero Que le quiero dar la cosa de ingeniería Rápido, rápido ¿Soy ingeniero o no? No, no soy ingeniero Bueno, encima te vas porque no tenés pasaporte Listo, te vas Te vas Te vas Quiero ingenieros Va Will, Martin Martin Wine Pase, señor Acá Deja muy Sector Gameplay Bueno, esperamos a que pase todo Todas las cosas lindas Mejor de garita disponible Doble equipa La infección rápida Esta disponerá un labín de clase 7 Alquiler 30 Calefacción 10 Pero si es la misma tontera Es lo mismo Pues vamos mejor a la garita Y nos vamos a dormir A ver Avance histórico Para la cirugía El milagro Es posible Gracias a la medicina Artosca Y bueno, gente Este es el triste momento De dejar el gameplay Hasta acá Por eso Vamos a dejar el gameplay Hasta acá Acuérdense Denle like si les gustó Comente Y compártelo con sus amigos Suscríbanse Que desde ahora Esta serie va a ser diaria Y por eso, gente Adiós Chao Un beso Su amigo Naruto Chau Chau